Oh, oh, él no va a hacer nada, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice, mamá fe, mamá fe, mamá feo. Mamá feo, mamá feo, mamá feo. Mamá, den que se quille que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toque en la cintura completa. Tú quieres que te baile y que te cante. Bum, 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 bum. Mamá, déjame a sal. Oh, oh, él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice, si lo pillo por el área, dice. Mamá, déjame a sal, mamá suelta. Mamá, den que se quille que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toque en la cintura completa. Tú quieres que te baile y que te cante. Bum, 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 bum. Mamá, déjame a sal. Oh, oh, él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Mamá, déjame a sal, mamá suelta. Mamá, den que se quille que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toque en la cintura completa. Quieres que te baile y que te cante. Bum, 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 bum. Mamá, déjame a sal. Oh, oh, él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, 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 brum. Mamá, déjame a sal, mamá suelta. Mamá, den que se quille que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toque en la cintura completa. Tú quieres que te baile y que te cante. Brum, brum, brum. Mamá, déjame a sal. Oh, oh, él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, brum, brum. Mamá, déjame a sal. Oh, oh, él no va a hacer nada. Brum, si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, 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 brum. Mamá, déjame a sal, mamá suelta. Mamá, den que se quille que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toque en la cintura. Oh, oh, él no va a hacer nada. Brum, si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, 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 brum. Mamá, déjame a sal, mamá suelta. Mamá, den que se quille que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toque en la cintura completa. Tú quieres que te baile y que te cante. Brum, brum, brum. Mamá, déjame a sal. Oh, oh, él no va a hacer nada. Brum, si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, 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 brum. Mamá, déjame a sal, mamá suelta. Mamá, den que se quille que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toque en la cintura completa. Tú quieres que te baile y que te cante. Brum, brum, brum. Mamá, déjame a sal. Oh, oh, él no va a hacer nada. Brum, si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, 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 brum. Mamá, déjame a sal. Oh, oh, él no va a hacer nada. Brum, si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, brum, brum. Mamá, déjame a sal, mamá suelta. Mamá, den que se quille que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toque en la cintura completa. Tú quieres que te baile y que te cante. Brum, 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 mamá, déjame a sal. Oh, oh, él no va a hacer nada. Brum, si lo pillo por la calle, dice. Brum, si lo pillo por la disco, dice. Brum, si lo pillo por el área, dice. Brum, 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 brum. Mamá, déjame a sal, mamá suelta. Mamá, den que se quille que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toque en la cintura completa. Tú quieres que te baile y que te cante. Brum, brum, mamá, déjame a sal. Brum, 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 brum. Gracias.